El presidente de la República Pedro Castillo está a días de enfrentar su tercera moción de vacancia y antes de acudir al Congreso ha solicitado que se le brinde la documentación que acredite lo dicho en el documento remitido. Si bien ya había hecho el mismo pedido hace unos días, ha insistido en contar con los papeles necesarios en un oficio enviado a José Williams, presidente de la mesa directiva del Parlamento. El texto enviado por el mandatario da cuenta del artículo 89A del reglamento del Congreso, ya que la moción de orden del día 4904 no solo debe precisar los fundamentos de hecho y derecho, sino que ésta debe contener los documentos que le acrediten o en su defecto la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren. En dicho documento se señala el estar involucrado en investigaciones y se mencionan las declaraciones de colaboradores eficaces. Esa exigencia tiene como finalidad que el presidente de la República pueda desarrollar sus encargos de manera adecuada frente a las imputaciones contenidas en la moción de vacancia, lo cual en el caso concreto no se le ha permitido. En la anterior comunicación la detallaron que la moción de orden del día 4904 entre sus fundamentos de hecho y derechos hacía referencia a varios documentos que no habían sido acompañados como anexos. Esto es lo que señala el jefe de estado. El presidente demanda al Congreso que acredite la documentación faltante que se menciona entre los documentos de hecho y derecho de la moción de vacancia y acreditaría la presunta incapacidad moral permanente. Maximice cuando el 90% de las pruebas indesadas en la moción de vacancia son impresiones de notas periodísticas alojadas en los portales web de la prensa y comunicados difundidos a través de una conocida red social. El congresista no agrupado, Eduard Malaga, promotor de la nueva moción de vacancia presidencial que se ha presentado contra Pedro Castillo, habló sobre los intentos del gobierno de dilatar el proceso. Como se sabe, el ejecutivo devolvió el documento donde se notificaba ese nuevo intento de destitución del parlamento argumentando que no estaba completo. Respecto a la devolución del documento, el legislador aseguró que el gobierno intenta retrasar el proceso. Sin embargo, no está justificado y se trata de una argucia para dilatar el proceso. Para el exintegrante de la bancada del partido morado, el mandatario tiene la mala costumbre de evadir sus problemas en vez de enfrentarlos. Pero está más allá de los votos. Es una oportunidad para dar la cara y explicar lo que no quiere explicar y demostrar que está hecho para gobernar. Sostiene que ese es el punto principal de la votación del miércoles 7 de diciembre. Eduard Malaga agregó que existe una amenaza de cierre del Congreso de la República, lo que los pone en una situación complicada. Pedro afirmó que mientras haya congreso, seguirán haciendo fiscalización y quieren un nuevo comienzo antes de las fiestas de fin de año. Esto fue lo que informó. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo vídeo te enteres inmediatamente de lo que ocurre en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también darle like a este vídeo para así estar apoyando este canal.